... Desde la Red Independiente, este es Noticias Uno, con María Cristina Uribe. Esta noticia puede ser la más importante en la investigación por los hechos del Palacio de Justicia hace 22 años. La logró Ervin Hoyos, director del programa Las Voces del Secuestro de Caracol. Este fin de semana, él publicó varias horas de conversación entre mandos militares durante la toma del Palacio de Justicia. Entre los que hablan están el ministro de Defensa de la época, Miguel Vega Uribe, el comandante del Ejército, general Rafael Samudio Molina, el comandante de la Brigada 13, general Jesús Armando Arias Cabrales, su segundo comandante, coronel Luis Carlos Zadotnik, el jefe de Inteligencia de la Brigada, coronel Edilberto Sánchez. Curiosamente, en las conversaciones que conoció Noticias Uno, no aparece la voz del detenido coronel Alfonso Plazas Vega, convertido en el oficial emblema de la contratoma. Ustedes van a oír fragmentos de este importante documento que demuestra, entre otras cosas, que la orden de destruir el Palacio provino de los altos mandos militares. Jaime Norio González. María Cristina, todas las grabaciones corresponden a comunicaciones del día 7 de noviembre, es decir, del segundo día de la toma. Todo indica que ese día en el que se presentaron los mayores excesos de fuerza, la escuela de caballería y su comandante, el coronel Plazas Vega, no fueron actores importantes. La voz de Plazas Vega no se oye siquiera en las grabaciones. En cambio, fue muy importante un coronel no muy famoso, Luis Carlos Zadotnik, quien transmite la orden del comandante del ejército de acabar con el Palacio sin reparar en gastos, municiones o destrozos, para consolidar la operación. La primera de las comunicaciones se da entre el coronel Luis Carlos Zadotnik, entonces segundo comandante de la Brigada 13, llamado en clave Arcano 5, y el general Jesús Armando Arias Cabrales, entonces comandante de la brigada, e identificado como Arcano 6. Zadotnik, desde la Brigada 13, en el Cantón Norte de Bogotá, le transmite a Arias Cabrales, quien dirige toda la operación desde la Plaza de Bolívar, una curiosa orden del entonces comandante del ejército, el general Rafael Zamudio, quien en las comunicaciones de radio era el llamado Paladín 6. Él ha dicho que todo el tiempo estuvo en el comando del ejército en el cambio. Cada día Marta le dice que él nota que la situación se enfrió, que necesita que haya acción, que haya ruido, que si necesita más milición le coloca toda la que necesite, pero que no le quede descansar, que él nota que se está enfriando la situación en cambio. Bueno, es apreciación externa a la situación, pero aquí se está tratando de reducir a los grupos que están en el piso segundo, tercer y cuarto, a un reducto ya final, a un reducto final con el objeto de causarles la baja ya en ese sector, e impedir mayores destrozos, y todavía hay personal adeno de la situación que está todavía cadastida. A él dice que le preocupa a esa situación de que no nos pongamos a pararnos en gastos de municiones o destrozos que hay que descansar, pero que quiere que vaya a acción. Todo indica que esta comunicación marca el inicio de la operación final de destrucción del Palacio de Justicia. Minutos después, en la misma grabación, está registrada la voz del entonces mayor Carlos Alberto Frasica, subdirector de la Escuela de Artillería, en ese momento dentro del Palacio de Justicia, quien habla con Arias Cabrales sobre la limitada efectividad de las cargas explosivas puestas por los ingenieros militares. Las cargas que se llevan ahora son mucho más poderosas. El objetivo de las cargas es salir roto, pero no alcanza para pasar personal, por lo menos con las cargas de demoliciones. Las órdenes grabadas indican claramente que el aniquilamiento de cualquier resistencia y la destrucción del Palacio de Justicia fueron decisiones tomadas directamente por el alto mando militar y ejecutadas por las escuelas de caballería, artillería e ingenieros y otras unidades militares involucradas en la operación. Así como usaban códigos para identificarse entre ellos, los militares llamaban basura a los guerrilleros en las comunicaciones de la operación. Patricia Uribe. Cristina, lo que más temían los mandos de la operación de contratoma es que la basura, es decir, los guerrilleros pudieran escapar entre los evacuados de Palacio. Eso explica por qué casi todos los civiles que lograron salir con vida de Palacio fueron severamente interrogados. La grabación comprueba que los altos mandos estuvieron al tanto de estos interrogatorios. Los militares sospechaban que los guerrilleros del M-19 tratarían de escapar del Palacio de Justicia vistiéndose de civiles y confundiéndose con los rehenes evacuados. Así se lo dice el hoy detenido Coronel Edilberto Sánchez Rubiano, jefe del Departamento 2, la Oficina de Inteligencia de la Brigada 13, al Coronel Luis Carlos Zadonik, segundo comandante de la decimotercera brigada, quien hizo el papel de puente de muchas comunicaciones. Sánchez, que se movió entre la Casa del Florero y las Caballerizas de Usaquén, se identifica como Arcano 2. Le informa Zadonik, llamado Arcano 5, lo que ha averiguado después de los primeros interrogatorios a varias de las personas que fueron sacadas de Palacio. Arcano 5, de Arcano 2, ¿cambió? Diga, Arcano 2 para 5. Allá para inquilarle, para que informe a las unidades, los guerrilleros están pidiendo ropa de civil al personal que se encuentra de regento a día a fin de poder evacuar el edificio, ¿cambió? Ya, QSL. ¿Usted está identificando el personal que está evacuando, ¿cambió? Presidente del QSL, ya mandamos 12 individuos a la Polinal para que le hagan lo correspondiente y posteriormente lo envían a ese QTH, ¿cambió? Desde el Cantón Norte, Zadonik le pregunta a Sánchez si el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Alfonso Reyes Echandía, está entre los evacuados, transmitiendo una inquietud del comandante del ejército. La QSL, está interesado para saber si entre ellos está el presidente de la Corte, ¿cambio? Negativo, en este momento no se encuentra acá, no ha llegado. Sin embargo, voy a verificar de los últimos que acaban. Sin embargo, lo más revelador de esta serie de comunicaciones es que el general Arias Cabrales conocía perfectamente los interrogatorios que llevaba a cabo el coronel Edilberto Sánchez y recibió todo el tiempo reporte de ellos. El nombre clave que usan para referirse a los sospechosos de ser guerrilleros es basura. ARCANO 5, ARCANO 6 R, las entrevistas que está desarrollando ARCANO 2 ha podido constatar que las basuras están quitándole la ropa de civil al personal de empleados y magistrados para utilizar los sellos y poder salir como evacuados, ¿cambio? QSL, todo ese personal se está concentrando se está concentrando para efectos de verificación. Esto indica que los oficiales de inteligencia que probablemente torturaron y desaparecieron personas mantuvieron informados a sus superiores de todo lo que hicieron. El comandante del Ejército durante la retoma del Palacio de Justicia dio la orden de aprovechar que la Cruz Roja no había llegado para acabar con todo. Carlos Cárdenas. María Cristina, las grabaciones muestran que el ingreso de la Cruz Roja fue dilatado para concluir la operación e iniciar algo que los militares llaman limpieza y otras personas interpretan como alteración de evidencias. Como sea, un informe de Noticiado TV Hoy del 7 de noviembre de 1985 muestra que quien encabezaba la Comisión Humanitaria de la Cruz Roja no pudo entrar a tiempo al Palacio para cumplir su misión. El entonces comandante del Ejército, General Rafael Samudio Molina, dio la orden de acabar con todo dentro del Palacio de Justicia antes de que llegara la Cruz Roja. Arcano 6 de Paladiza y siga. Siga, Paladiza 6. R, entiendo que no han llegado los de la Cruz Roja. Por consiguiente, estamos con toda la libertad de operación y jugando contra el tiempo. Por favor, apurar, apurar a consolidar y acabar con todo. Y consolidar el objetivo, siga. Los informes periodísticos de la época muestran que Carlos Gómez, el delegado de la Cruz Roja para entrar al Palacio de Justicia con cinco socorristas. No pudo hacerlo, sino horas después. Voy a tratar de entrar con cinco socorristas para revisar quiénes son los heridos, qué hay, en qué condiciones están y si se deben realizar, si se pueden realizar. En una misión neta y absolutamente humanitaria. Una segunda orden del General Samudio para demorar el ingreso de la Cruz Roja al Palacio fue transmitida por el segundo comandante de la Brigada 13. Hola, soy Arcano 5. Diga, Arcano 5. Quiero, Paladín, que se dilate un poquitico el acceso de Martínez. Se le ponga a coordinar bien sea aquí o bien sea con ejército, cambio. La estrategia funcionó. Cuando la Cruz Roja entró al edificio, ya nadie estaba vivo.